En redes sociales se genera un debate que señala un posible fraude en Exitlogon México y es que de acuerdo con los usuarios Javi es el protegido del concurso al esquivar la justa donde pudo haber quedado eliminado y es que antes de comenzar la batalla Javi Márquez eligió a Méndez como el miembro de su escuadra el cual le quitó el 3% de su actual rendimiento que bajó con el movimiento que realizó al ganar una dinámica previa Tras alterarse las cifras, el conductor de Exitlogon mencionó a los dos hombres azules que fueron a combatir el duelo de eliminación y Javi a pesar de que sus números bajaron, no entró en la peligrosa justa Posteriormente ya que Javi no fue seleccionado como uno de los celestes con el desempeño más bajo en redes no trataron en su gir cuestiones que subrayan fraude por el hecho de que supuestamente Azteca protege al concursante y es que Méndez no fue la pelea de eliminación Sin embargo Ernesto Cáceres campeón de la primera temporada así como Javier Cortés, uno de los novatos que más ha sorprendido al público si fueron a la batalla que al final no terminó con despedida Los dos rendimientos más bajos entran a la zona de riesgo máximo pero ninguno se despide esta noche extiendo el plazo de adaptación porque no sería justo que en unos cuantos días alguien tuviera que irse así que amplió el periodo de adaptación Explicó Rossi que si bien el lugar de Méndez no estuvo en peligro su posición en Hexatlón sí fue ampliamente señalada con reclamos de que el show lo protege y hace fraude ¿Tú qué opinas? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Hasta aquí la nota No olviden dejarnos sus comentarios activar la campanita Express Noticias, tu canal Gracias 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 Gracias